¿Cómo se llama la tienda? Tienda Para que vean jovenazos que nos tomamos en serio las sugerencias por aquí nos encontramos en este bello pueblo de Patambo, ya nos habían dicho que pues cuando tuvimos la oportunidad veníamos a grabar aquí un poquito de las calles de Patambo y lo teníamos presente pero no se había dado la oportunidad, ahorita pues ya hicimos un espacio y venimos por aquí a Patambo, aprovecho para mandar un saludazo por ahí a Ulge Hernández que nos había por ahí sugerido que vinieramos a Patambo por aquí es de Patambo él creo, saludazo Ulge por aquí andamos en tu pueblo es temprano, dominguito es temprano, son las 12 van a ser las 12 del mediodía así es de que probablemente las personas estén pues por ahí este en casita, no sé verdad pero bueno nosotros vamos a dar un recorrido aquí por este bello pueblo de Patambo y saludar a las personas de Patambo de placeres del oro de paso de arena también vamos a estar por ahí visitando esos bonitos pueblos cuando tengamos la oportunidad también vamos a ir por ahí claro que sí a visitar esos pueblos bonitos el municipios de el municipio de Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán claro que sí jovenazos ilustres por aquí seguimos recorriendo las calles de Patambo Guerrero para que puedan ver personas de por aquí de Patambo Guerrero muy bien muy bien mejor en esta ocasión nos saltamos algunas cosas porque siempre cuando viene uno a un pueblo por primera vez pues no sabe de donde se juntan las personas etcétera verdad entonces jovenazos ilustres por aquí pasamos aquí a una tienda aquí en Patambo vamos a agarrar por ahí una bebida aquí a la tienda de ¿cómo se llama la tienda? El Atorón aquí en Patambo y por aquí este ¿y usted cómo se llama? Denice Denice para cuando vengan jovenazos ilustres aquí a Patambo se detengan aquí en El Atorón a comprar por ahí una bebida refrescante o por ahí a echar gasolina también venden gasolina ¿verdad? ¿cuándo es la feria en Patambo? en septiembre en septiembre está muy bien para el año que viene vamos a ponernos pendientes para venir a la feria aquí a Patambo muy bien pues muchísimas gracias Denice aquí vamos a agarrar por aquí una bebida y vamos a seguir dando la vueltecita por el bello pueblo de Patambo seguimos mis jovenazos ilustres por el bello pueblo de Patambo guerrero buenas por el bello pueblo de Patambo mis jovenazos ilustres por ahí pasamos a la tienda ahí con Denice y este y bueno ya nos ubicó más o menos por donde está la calle principal me dice que por acá así es de que vamos a dar un recorrido por aquí lo que alcancemos a grabar por aquí este por este pueblo de Patambo este pueblo bonito de Patambo y jovenazos eh denos de sus sugerencias que pueblos más les gustaría que grabáramos a veces no lo hacemos luego luego pero eh si tomamos muy en serio las sugerencias así es de que a veces no lo grabamos luego que nos dicen pero nos queda bien clara la sugerencia que nos han dado y este luego a poquito lo grabamos así es de que chau Gracias. 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 Vamos a darle para acá. Aquí andamos en el bonito lugar de Partambo. Saludos a las personas, vuelvo a repetirles. Aquí está Villar. Villares también, por aquí parece que venden cena en las tardes. Por ahí se ve. Estamos conociendo un poco del pueblo de Partambo. Partambo, Guerrero. Aquí hay otro Villar. Bueno, aquí se ve que hay mucho Villar. De verdad. Por acá está un depósito junior, frutas y verduras. Por acá está una tienda de tipo miscelánea. Ok. Aquí está la tortillería. Por aquí está un jovenazo. ¡Saludos patrón! ¡Gracias! 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 Aquí seguimos con el recorrido del pueblo de Patambo, Guerrero, hombre! ¡Gracias! 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 Espatambo, guerrero Buenas Bonito y bello pueblo de Patambo, guerrero Por aquí creo que hay una cocina económica Venden comida por ahí Por ahí se ven unos comales afuera Y bueno Que bien, que bien Los pueblitos de guerrero Ayer regresé por Puebla Volví para el pueblo donde nací Ayer regresé para el pueblo Volví para el pueblo donde nací Pues ese fue el recorrido que dimos Jovenazos ilustres aquí por el pueblo De Patambo, guerrero Ahí lo prometido es deuda Lo habíamos prometido por ahí a A Ulge A Ulge Hernández Vamos a ir por ahí a dar la vueltecita Hay un fans destacado de la página Y bueno, ahorita tuvimos la oportunidad Y ya cumplimos la promesa Así es de que ya nomás Ulge Ulge nos debe las cocas por ahí Ok Ahí estamos Jovenazos Déjenos sus sugerencias por ahí Qué pueblos más les gustaría que visitáramos Y con mucho gusto lo vamos a hacer Ok Estamos en contacto Cuídense mucho Luego vamos a ir a Paso de Arena Y también a Placeres del Oro En otra ocasión por ahí No se nos ha olvidado Esos pueblos hermosos Que nos han recibido con mucha Ahora sí que hemos tenido Una buena aprobación Ahí en esos pueblos Así es de que También vamos a ir a Darles otra visitadita Pero ahí vamos por partes Jovenazos Hasta la próxima No se olviden seguir la página Jovenazos Ilustres Y también No se olviden Seguir mis redes sociales Instagram Youtube Y TikTok